Otro hermoso día en el paraíso, amigos. Y no olviden abrochar su cinturón de seguridad. Recuerden que un buen conductor... ...tortor... ...puede... ...tortor... 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 Espera la clave. Mantente alerta, uno. ¿Listos para grabar alerta? Se dirige hacia el oeste sobre Stewart. Extras, manténganse alerta. Llegará hasta ustedes en 90 segundos. Asegúrense de que el café esté caliente. Bien, está dando vuelta en la calle Lancaster. ¡Oh, Dios! Se tuvo punto de arrollarla. Algo está mal. Cambien las frecuencias. Oh, disculpen, amigos. Creo que se introduce una frecuencia de la policía o algo así. A veces sucede y puede volverte loco. Bien, soy Klein. El clásico. De nuevo al aire y tenemos grandes canciones para ustedes. Pero recuerden abrochar su cinturón. No olviden la seguridad. Un buen conductor es un conductor seguro. Y un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!